autónomos. Vamos a escuchar a la legisladora Ana María Rafa. Primero, a todos quienes nos siguen en este importante debate. Segundo, felicitar esta gran iniciativa que pretende garantizar los derechos y ponerle un fin a los abusos. Pero lastimosamente cuando nos gobiernan pseudos políticos o banqueros evasores que supuestamente tienen la intención de trabajar y velar por los derechos de sus ciudadanos, de su pueblo y que en realidad lo único que hacen es beneficiar y favorecer a esos grandes grupos empresariales de siempre. Las fuentes de trabajo formales, adecuadas, siempre escasearán, siempre serán estigmatizadas. Ecuador, desgarradoramente, desde hace cinco años atrás y hasta el 2025, continuará gobernado por estos falsos políticos y estadistas que lo único que hacen es mentirnos, que no cumplen con sus responsabilidades y no trabajan por ellos, por esos ciudadanos que les dieron su voto, que los eligieron. Bueno, pero hablemos de datos. Una muestra de esto es la pecaminosa situación laboral del sector laboral en nuestro país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, al mes de agosto del 2022, la tasa de desempleo alcanzaba un lamentable 4%, lo que significa que 343.235 personas no cuentan con un empleo, no cuentan con un ingreso estable. Pero la situación no termina ahí. En el mismo mes de agosto del 2022, el superempleo alcanzó el 23.1% y la tasa de empleo no pleno llegó a un 28.5% de la población económicamente activa. Señores asambleístas, todos conocemos que la situación laboral de nuestro país es crítica. No contar con un empleo pleno en el que el trabajador cuente con todos los beneficios de ley, como la seguridad social, sus vacaciones, sobresueldos y demás derechos consagrados en nuestra legislación, es el reflejo de las deficientes políticas públicas. Escúchese bien. Es el reflejo de las deficientes políticas públicas adoptadas por el inepto embustero de caroteles. El proyecto de ley que hoy analizamos tiene por objeto solventar de alguna forma los errores, las mentiras, e insisto, y la falta de política pública de un gobierno que es ajeno a su pueblo, a sus demandas y a sus urgentes necesidades. Este proyecto de ley trata de establecer un marco jurídico para que los trabajadores autónomos que desarrollan actividades económicas sin estar en relación de dependencia laboral con un empleador cuenten con derechos, que se garanticen sus derechos y se eviten abusos. Este tipo de iniciativas legislativas son necesarias, nos urgen en el país. Sin embargo, al momento de redactar un proyecto de ley, es necesario también tener en cuenta las normas de técnica legislativa que es lo que nos ocupa, ¿no? Y es la que rige la construcción de las mismas. Además, señores asambleístas, un proyecto de ley debe de alejarse de los discursos políticos y evitar en la medida de lo posible esa burocracia tal vez innecesaria, que solo entorpece el pleno ejercicio de los derechos de nuestra ciudadanía. Por eso he presentado varias observaciones al proyecto de ley para poder enriquecerlo. Este proyecto cuenta con todo un capítulo en el que se realiza una clasificación y definición de los diferentes tipos de trabajadores autónomos. Sin embargo, en ninguna sección o capítulo de este utilizan las definiciones establecidas en el artículo 5 del proyecto. Las normas de técnica legislativa indican que las definiciones tienen el objetivo de facilitar y simplificar el entendimiento y lectura de un cuerpo normativo. Pero en este proyecto de ley las definiciones no cumplen con dicho cometido y las convierten en algo tal vez innecesario que seguramente puede confundir al lector. De igual manera, en el texto propuesto se menciona que los trabajadores autónomos tienen derecho a una remuneración justa, lo cual podría ser una contradicción conceptual, ya que al hablar de trabajadores autónomos, estos no perciben remuneraciones o sueldos, ya que no tienen una relación laboral de dependencia. Estas personas reciben ingresos económicos en función de su actividad comercial independiente. Por lo tanto, insisto, podría verse en una contradicción conceptual y considero que puede ser corregida. También llama la atención la implementación de un registro articulado de los trabajadores autónomos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, el proyecto de ley no especifica o no incluye los lineamientos básicos de dicho registro. Si la intención es tutelar los derechos de los trabajadores autónomos, considero que sería pertinente incluir directrices básicas sobre las cuales dichos registros deben conformarse. También mencioné que los proyectos de ley deben de evitar a toda costa crear burocracia innecesaria, y es lo que este proyecto debe evitar. En el artículo 11 se plantea la constitución de mesas de trabajo para verificar el cumplimiento de la ley. En otras palabras, se propone generar burocracia para verificar si la ley se cumple o no. Frente a esto, señores asambleístas, se debe recordar que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con diferentes herramientas constitucionales y legales para dicho fin. Ya existen mecanismos que exigen el cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades e instituciones del Estado. Uno de esos mecanismos y autoridades somos nosotros, las y los aisladores, con atribuciones de fiscalización. Por lo que es inoficioso tal vez crear mesas técnicas para verificar el cumplimiento de una ley cuando ya contamos con los mecanismos para dicho fin. Algo tal vez que pueda resultar preocupante en este proyecto de ley es la prohibición absoluta de confiscación de todo bien que sea de propiedad de los trabajadores autónomos. Rechazamos todo abuso. Aquí pretendemos garantizar derechos. En este punto quiero ser muy clara. Mi curul siempre va a estar encaminada a la defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía, incluyendo los derechos laborales. Pero esto no significa que tampoco comparta la intención de romantizar las actividades económicas de las personas. Los trabajadores autónomos, al igual que cualquier otra persona, pueden incurrir en el cometimiento de delitos y la investigación o sanción de esto puede requerir la confiscación de mercadería o bienes. Exhorto a la mesa legislativa a que tratemos este articulado de una forma muy responsable que garantice siempre los derechos y evite los abusos. Prohibir la confiscación puede generar un conflicto normativo innecesario. Por lo tanto, considere que este tipo de disposiciones deben ser o tratadas con mucho tecnicismo y cuidado o ser eliminadas, ya que solo pueden alimentar el populismo normativo en nuestra legislación. Finalmente, el proyecto de ley incluye la creación de un fondo de cesantía para los trabajadores autónomos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero hasta la presentación del informe para primer debate, la comisión no cuenta con un informe actuarial sobre la viabilidad de dicha reforma. Por lo tanto, exhorto a los miembros de la mesa legislativa a insistir a las entidades correspondientes en la elaboración de dicho informe. Esto debido a que la situación de nuestro sistema de seguridad social es crítica, por lo que toda reforma que se plantee debe ser respaldada por informes técnicos que justifiquen cualquier tipo de reforma. Estas y otras observaciones, señores asambleístas, las he presentado por escrito en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, las mismas que espero sean analizadas y debatidas según lo dispone la ley. También mencionarles que mi trabajo siempre estará orientado a colaborar en la redacción de normas apegadas a derechas y que realmente representen un beneficio para la ciudadanía. El Ecuador no necesita más leyes que realmente se queden en el fondo los cajones guardando polvo. Necesitan leyes que en realidad aporten e impulsen el ejercicio y respeto de los derechos constitucionales. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias.